¿Qué tal? Soy Carlos Peña y si eres un amante de la fotografía o simplemente un curioso en la materia, te invito a que te quedes en este video porque te voy a explicar cuál es el uso ideal de cada uno de los lentes más comunes y utilizados por los amantes de la foto. Empecemos entonces con uno de los más pequeños, el de 40 milímetros Canon. Y aunque su tamaño te pueda llegar a confundir, la verdad es que es uno de los mejores aliados para los fotógrafos. Gracias a que es muy pequeño, razón por la cual también se le conoce como Pancake, es muy útil para llevar a todos lados en una mochila sin que represente mayor inconveniente. Permite un excelente control sobre la profundidad de campo, incluso en condiciones de poca luz y sin el uso de tripié o de flash bajo los ajustes manuales necesarios y esto es gracias a que cuenta con una de las aperturas más grandes del mercado. Además, trabaja con un motor STM. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que vamos a tener enfoques suaves y que en general trabaja de forma muy silenciosa, por lo cual también es muy buen aliado para grabar video. Es un lente muy recomendable para fotografías de retratos grupales, aunque también te puede servir cuando te vas de vacaciones para retratar paisajes. Y si lo vas a utilizar en la ciudad, es muy bueno para fotografía urbana gracias a su amplio campo de visión. Ahora vamos con el de 50 milímetros. Este es posiblemente el más popular entre los lentes intercambiables por su utilidad y precio, ya que es de los más accesibles. Notarás que ni el de 40 ni este de 50 milímetros tiene anillo para poder hacer zoom, por lo cual no se recomienda para eventos o viajes en los cuales tú no vas a estar cerca del objeto a fotografiar a menos de que tú tengas la oportunidad de acercarte. La ventaja de estos lentes de focal fija es que están fabricados para funcionar no bien, sino excelentemente bajo la distancia focal a la cual se les fue otorgada, por lo cual su profundidad de campo es superior. Nada más para que te des una idea, 50 milímetros es aproximadamente el campo de visión que tiene el ojo humano, por lo cual es muy flexible para todo tipo de fotografía. Y si combinamos esto con una apertura de diafragma muy amplia, tenemos como resultado un lente ideal principalmente para retratos, aunque igual te puede servir para paisajes. Hablemos ahora del 10-22, mejor conocido como gran angular. Y como puedes ver, a partir de este ya podemos empezar a jugar con el zoom. El ángulo de visión de este lente es mayor al de la visión humana, por lo cual se utiliza para fotografías panorámicas, o por ejemplo cuando quieres retratar algún objeto muy grande como una escultura o un edificio completo, y no puedes o no quieres moverte mucho respecto a la distancia del objeto a fotografiar. Es por eso que se utiliza con frecuencia en fotografía de arquitectura y en algunos casos también para eventos sociales. Este 10-22 se utiliza con fines muy específicos para obtener resultados más originales, ya que puedes crear perspectivas muy dramáticas, fondos desenfocados, e incluso puedes hacer que un objeto se vea más grande que otro, aunque en la realidad no sea así. Estudiantes de fotografía digital, este es un lente al que le pueden sacar muchísimo provecho. Pasemos ahora al EFS 1018, otro gran angular de Canon y uno de los más nuevos de su catálogo. ¿Cuál es la diferencia respecto al anterior? Bueno, pues que este es aún más económico, por lo cual es más accesible para estudiantes de fotografía y personas que simplemente toman fotos por pasión. De hecho, este también tiene un gran ángulo de visión para poder fotografiar objetos muy grandes en espacios reducidos. La diferencia es que respecto al 10-22, este es muchísimo más compacto y ligero, por lo cual es mejor compañero de viaje. Y de igual forma te puede servir muy bien para fotografiar monumentos con una excelente calidad o por ejemplo si estás viajando solo para poder tomar autorretratos saliendo tú y la mayor parte posible del fondo. Si además eres el típico fotógrafo de la familia encargado siempre de foto y video en los eventos importantes, este es el lente indicado, ya que te permite jugar con la profundidad de campo y también con las perspectivas para resultados más originales incluso en condiciones de poca luz, por ejemplo en un salón. La otra buena noticia es que es compatible con toda la línea de cámaras Rebelde Canon y con algunas del sector intermedio. Y finalmente vamos con el más impresionante de todos, el 75-300, que también es conocido como teleobjetivo. Y sí, si lo ves así de grande es porque es el que tiene el mayor alcance de zoom, por lo cual es el que utilizan los paparazzis o por ejemplo los fotógrafos profesionales en conciertos y eventos deportivos. Así que si eres un verdadero amante de la fotografía, este no puede faltar en tu colección, sobre todo cuando salgas de viaje porque con él podrás fotografiar los objetos más lejanos. A diferencia de cámaras digitales compactas con zoom óptico similar, con esta puedes jugar con los anillos para lograr profundidad de campo, así que aún en la distancia puedes tener enfoques artísticos, ya sea en modo automático o manual. Este lente de Canon destaca de entre otros teleobjetivos en el mercado, ya que es muchísimo más accesible para el bolsillo, aun cuando se dedica a la fotografía especializada. Espero que esta breve guía te haya servido para ampliar tu panorama sobre qué lente es el que necesitas para hacer justo el tipo de fotografía que deseas, para lo cual Canon cuenta con distintas soluciones en cuerpos y objetivos. Soy Carlos Peña, hasta la próxima. Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos también a que veas estos otros que tenemos para ti. Venga, te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+.